Hola chicos, hola chicas, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de MrDuck, aquí en Magic Arena y hoy os traigo un mazo troll, troll donde los haya, porque lo hemos hecho aquí con Klaus y está muy guapo, lo tengo ya en pantalla, lo estaba poniendo y está muy guapo, la verdad, está muy guapo de jugar, pero bueno, tiene sus defectos y es que es un poquito lento, hoy os traigo un mazo de Historic, así que vamos a esa pantalla. Aquí tenéis el mazo que se basa principalmente en el combo de Lotus Field con Bloodsand, el que no lo conoce, le quita las habilidades a todas las tierras que no sean de mana y básicamente pues esto entra sin que sacrifiques, junto con el Tail End que también lo puede conterear o la Discontinuidad que también puede acabarte el turno y entrar esa tierra en turno 3 junto con las Quiebras que enderezas, un Clotis para dar value al mazo, la Narset con el Commit que es un combo muy clásico, Battle of the Frost and Fire que es una de las sagas que entra de la nueva colección, es muy buena, 4 daños a todo, incluido tus planes walkers, bastante cuidado con eso. Y luego el walking de trolls, que es lo troll de esta baraja, es lo interesante, peta una tierra, la pones bajo el control de su propietario en el próximo y la siguiente es que pones trolls en comparación a las tierras que hay. Para eso llevamos Bombarmen, para eso llevamos el Lotus Field con la Bloodsand, por eso llevamos los Tail Send para el combo nuestro y además para fastidiar las cosas y luego como nos sobra el mana, un par de pactos de negación, junto con algunas tierras de las removedoras, esta nueva que ha salido que es extremadamente buena cuando no hay Bloodsand, además que tú siempre puedes acabarte poniendo la Bloodsand en el top, luego haciendo el combo con la Narset, etcétera, etcétera. Y quiero mostraros una partida que aunque la pierda porque no estamos en racha hoy, podemos ganar, creemos en tu turno. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? El corazón de las cartas XD. Vamos, nosotros podemos. Canción épica, vamos a poner un poquito de música épica. ¿Cómo lo veis? Music, epic. ¿Nos quedamos esto? No. Música épica sin copyright, por supuesto, ¿eh? No os flipéis. No os flipéis. Aquí, 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 épico, épico. Vamos, 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 ¿eh? Se viene, se viene. Tum, tum. A y P. Uf, esto es demasiado épic, épic. Vamos. Uy, esto sí, keep six. De momento devolveremos el Bombarment. Vamos, épico. Épico. Podemos, nosotros... Uf, vamos bien. Menos mal, porque no me he dado cuenta que me he quedado una mano de explorar sin tierra verde. Podemos meter esto de turno tres, pero no tenemos Kiora. Uy, Renwalker. Oh, bueno. Muy bien. Lutzan, Lotusfield, Narset. Parece buen turno. Se viene la banda sonora épica. Chicos, ya sabéis que estoy en Twitch. Si estáis viendo este vídeo, seguramente... Uf. Es que... Esté en directo en Twitch, así que estaría muy guay que os paséis a saludar. Nada, tenemos esto porque necesitamos un Bombarment ya. Si deseas de despedir ahora, la pensamiento antes de la acción. Muy bien, muy bien. Tenemos que petarle lo que podamos, la verdad. Tenemos el combo con la Narset, pero ahora nos va a pegar. Ahora también nos la puede liar bastante esta elfos, ¿eh? Bueno, pues eso, que ya sabéis que me podéis dejar like, darle a la campanita. Si os gusta este tipo de contenido y si queréis más vídeos de Magic Arena, simplemente dejar en la caja de comentarios. En plan, un corazoncito como que habéis llegado aquí. Da igual el color. La verdad que con un corazoncito ya me va a dar mucha ilusión. Bueno. No me muero. Vamos a ver. Aquí tenemos cinco. Vamos a tener que bajar esto, tío. A ver si nos da tierra. Uf. Roja o verde. Verde. Ahí, azul o verde. Aquí no nos mataría aún, ¿no? Collector Company. No. Acabó el turno, Omega. Menos mal. Qué suerte he tenido. ¿Cómo lo veis, gente? Estamos muy pringados, ¿no? Castillito. El bombardment va a ser flojo. Ataca con todo. Bueno. Podría ser peor. Podría haber sido este. O este. Me pega una buena, ¿eh? Ahora. Dame. La ira. Dame la saga. Vamos a petar esto, que no puede ser una tierra mansa. Estoy muertísimo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una pena. Pero nos da tiempo de otra, yo creo. Siempre está guay perder. Ya os digo que no estoy en racha hoy. Hoy no... No estoy en racha. Necesito algo más épico. Necesito algo más épico. ¿Cómo veis, gente del chat? Uf. Oh, Pinkita. Gracias por el host. Estoy grabando para YouTube, pero es nefasto hoy el día. Acabo de subir vídeos. Os podéis pasar a ver mi último vídeo. Y estaría guay. Hola, amor. Esta, esta. Esta se ve súper épica. Esto es lo que me tenía que haber robado, ¿eh? Qué pena del explore. Qué pena del explore, tío. Si me robo ahora un Lotus Field... Cuidado, ¿eh? No me iría nada mal. Ok. A ver. Una Fablet... Sería... No. Eso de que robe no me hace gracia. Pero prefiero rampear, yo creo. También puedo jugar esto. Después. O sea que... Acabo el turno. Mejor. Me guardo esto, mira. Una mala suerte, porque no hubiera clavado eso. Lo bueno es que esto se cargará las dos cosas. Lo malo es que puede tener perfectamente un Beto. Bueno, aquí está la... Uff. Vale, seis. El Zen Star. Ah, bueno. Ahora... Se lo cicla. Uff. A ver, tenemos el Tail A... El Tail En para esto. Pero nos conviene. No sé qué decir, ¿eh? Claro que sí. Obviamente que nos conviene, ¿sabes? Turisísimo. Le tenemos que petar esto. Ahora mismo, muy a nos tropezar, el Castle Pan 3S es muy bueno. Además, la Clawling Barrens puede pegar a un Planeswalker. Además, si se tapea, bajando tierra, tendría que tener un Negar. A ver. Por favor. ¡Hala! Soy tonto del nabo. Vaya misclick. Vaya misclick. O sea... Soy tontito, la verdad. Soy tontito, la verdad. A ver qué hubiera robado. ¿Negar? Una isla muy chula esta de Jumpstart. Hay que decirlo. Absorber, que es feo. Ok. ¿Vosotros creéis que lo puedo volver a pagar? A ver cuándo juega este Approach. ¡No! ¡Dios! Oh, esta es la Walking the Trolls. Dejar un Mr. Dake y suscribiros. Dale a la campanita y dejar un buen like a este pedazo de vídeo de pérdida épica con música épica. Hay que decirlo. Este ha sido Mr. Dake. ¡Chao! Suscribíos, maldecidos. ¡Suscribíos, maldecidos!